¡Ah, bueno! ¡Por fin una presa digna de mi tiempo! Quizá vivas lo suficiente para apreciar lo que he construido. ¡No te fíes de Umbrella! Si sigues trabajando para ellos, morirás. ¿Quién podría abrir esta extraña cerrada? ¿Creéis que he dejado la llave a vuestro alcance? Quizá no. Y estáis atrapados aquí para siempre. ¡Una puerta cerrada! Es una forma muy eficiente de matar. Muchísimas gracias. ¡No puede! ¡Uy! Podría ser una llave. A veces es más fácil hacer las cosas por ti mismo ¿Me entiendes? Controlado Los engranajes Las barras de la celta caen Y las opciones de sobrevivir Como en el campo de guerra No te pretendes, lo conseguiremos como sea No siente dolor La máquina Eh, más suerte a la próxima No es una forma muy eficiente de matar Pero, ¿cómo no? Pero las hombres son las hombres Buscad donde se podría usar Ya veréis, ¡qué divertido! Buenas noches Al lío A veces es más fácil hacer las cosas por ti mismo ¿Me entendéis? Bueno No, estoy muy allá Pero daos prisa, ¡correr! Honestamente pensaba que tardaría más en matarlos El destino aún tiene cartas para vosotros No siente dolor La máquina perfecta para esta tarea No puede No puede Es una forma muy eficiente de matar Las órdenes Son las órdenes Desactivando cámara Tiemblo de miedo al ver lo bien que cierras las puertas ¡Uuuh! ¡Ni tiefe! No siente dolor La máquina perfecta para esta tarea La máquina perfecta para esta tarea O igual es para vosotros Os lo pongo más difícil Coged la tarjeta de seguridad Y avanzad para ver lo que os tengo preparado ¡Ya la pierda! ¡Ostras! Pensaba que era al final Eres lo más feo que he visto Un arma brutal Para un juego brutal Ah, puede que uno de los lectores de tarjetas sea una trampa Puede que no Una adivinanza ¿Qué tiene dos pulgares si no le importa una mierda que hayáis usado dos tarjetas? ¡Toma! 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 No me gusta que me observe. Estoy infectado. Seguís luchando y el juego se vuelve aún más depravado. A mí me va bien. Acabe como acabe. Seguís. No es una forma muy eficiente de matar, pero... ¡Ya! ¡Los otros! ¡Solo, solo! Gracias, cerebro. Casi me convierto en aperitivo, señor. Gracias. ¿Tu madre te daba el pecho o la espalda? ¿Veis lo que me habéis obligado a hacer? Tranquilo. Vuestra sangre se mezclará con la de muchos otros. ¡Habatado de esta línea de fuego! Estos es más fácil hacer las cosas por ti mismo. ¡Vete a tenis! ¡Vete a tenis! ¡No siente dolor! La magia perfecta. Esta tarea. Seguís conmigo, pero guarda esfuerzo. ¡Me quedo sin munición! ¡Cargado! No es una forma muy eficiente de matar, pero... Las órdenes son las órdenes. Se te pasará. Todo pasa. Todo pasa. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Vete a tenis! ¡Cierto! ¡V manifiesto! ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! La confieso, admiro la dedicación con la que lo destrozáis todo, pero no hay esperanza, rendíos. ¡Déjalo, anda! ¡Abre la puerta y no te haré el sufrimiento! ¡Aquí está Gabalcino! Tengo un botiquín para... ¡Bien hecho, Daniel! ¡Gracias, Daniel! ¡Ha sido fantástico! ¡Vamos! 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 ¡No me importa! ¡No siente dolor! ¡No! ¡No me va a quitarme! ¡Está tarde! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Lo voy a reventar! ¡Eh! ¡Mira cómo apago la cámara! ¡Controlado! ¡No! 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 A veces es más fácil hacer las dudas por ti mismo! ¡Vamos a destrozarlos y a enseñarles por dónde meterse a los virus! Si escapáis, os encontraré Y si no... Habréis infectado al mundo y la humanidad desaparecerá Disfrutad de la libertad momentánea